Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traernos pa' Muy dura estaba la seca, las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Enciñaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateado Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo Ahí están mis enemigos Como los deseados de Sinaloa Amiga Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos ¿A qué han venido Ezequiel? ¿A qué han venido Ezequiel? Eres lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo mate a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un palazo en la frente Y hoy lloro cuando me acuerdo Por si algún día a mí me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los canto Ellos son mis enemigos Amigos No digas lo que se hace? ¡Puedes irte para que vivas! Amén.